Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Se acaba el mes de marzo, el mes pasado no hice favoritos así que este mes he decidido hacer un resumen de favoritos de febrero y marzo Me pilló una crisis youtubera a final de febrero y no me apetecía hacer favoritos porque amar los favoritos siempre son cosas positivas, cosas buenas y una no siempre está positiva y dije, pues no hago de todas maneras he pensado este mes, si no se hace muy largo el vídeo que voy a hacer lo mejor y lo peor del mes porque es que, porque tenemos que ser siempre tan positivos que sí, que siempre lo he dicho yo, en todos mis favoritos desde que he empezado el canal que siempre voy a ver las cosas buenas de hecho, las cosas malas de febrero ya casi no me acuerdo o sea, es que una se hace... la mente nos protege y olvidamos las cosas negativas pero haylas y bueno, ¿y por qué no se van a decir también? la vida está compuesta por eso, ¿no? si no hubiera cosas malas no valoraríamos tanto las buenas, ¿no os parece? así que este mes voy a cambiar y voy a decir también algunas cosas de todo lo que vaya diciendo de positivo no de todo quizá, porque no habrá de todo negativo pero algunas cosas también, pues, no tan buenas, ¿de acuerdo? si veis que es demasiado largo lo veis en dos veces, ¿vale? yo haré lo que pueda por no alargarme y ya me estoy enrollando demasiado así que empecemos voy a empezar con una cosa buena para no empezar con una cosa mala aunque la verdad es que llevo dos días bastante cabreadilla ¿qué coño? voy a empezar por la mala porque una está como está y ya está y ya está, y está como está y lo voy a decir que es que antes de ayer me robaron el monedero ya puse algo en Instagram, en Stories que venía de hacerme las gafas estas bueno, la montura es nueva perdón, la montura es la misma pero las cristales son nuevos porque empezaba ya a no ver bien y es que me ha cambiado muchísimo, muchísimo me ha pasado de algo de miopía a hipermetropía y estaba un poquillo mareadilla últimamente y al final, bueno, me ha cambiado, me va muy bien lo que pasa es que no sé si brillan más que las otras y dije que no brillasen voy a tener que ir a que me las arreglen porque me han costado una pasta bueno, pues al volver de tener las gafas nuevas que venía yo así adaptándome a aquello que vienes un poco así mareada por la calle porque estás así subía yo a las escaleras de mi casa ya mi finca es una finca que de la calle a donde está la portería con los ascensores hay un tramo de 20, 21 escaleras más o menos porque debajo hay unas galerías y antes de entrar a lo que es la portería con los ascensores, mi llave y todo eso hay una academia de inglés entonces suben y bajan por esa escalera mucha gente joven y a esa hora que yo venía era la entrada entonces estaba subiendo mucha gente joven y tal pero llegó un momento que noté alguien que tenía demasiado cerca detrás pero como a veces acumula gente la escalera pues no le doy mucha atención pero me pareció demasiado como que demasiado cerca y miré para atrás y vi dos niñatos dos chicos jovencitos muy jovencitos 14, 15, 16 años, no sé que se me quedaron mirando se quedaron así muy parados y yo ya vi que aquellos no eran estudiantes porque se quedaron parados entonces yo me caí incluso un poco de lado y entonces me puse la mochila porque llevaba la mochila me puse la mochila para adelante y ya vi que estaba abierta cuando me giré ya salían corriendo salí detrás de ellos como pude que me podía haber matado porque una no baja tan ligera como ellos yo bajé todo lo posible yo ya estaba por la mitad del tramo de las escaleras más o menos y cuando bajé a mi calle ya se habían bajado para abajo corrí detrás y ya cuando llegué a la esquina ya no los vi por ningún sitio había muchísima gente en la calle también hay un restaurante en la esquina y había mucha gente que no me dejaba pasar y yo que me han robado el monedero la gente que pasa, que pasa pero no, bueno, en fin una señora que dijo ay nena me parece que te han robado y pues sí, me han robado bueno, un disgusto un disgusto porque no es la primera vez que me roban me han robado yo varias veces pero cada vez es un disgusto cada vez es una impotencia una rabia porque aparte del dinero que llevaba llevaba unos 200 euros una putada pues bueno, ya sabéis, toda la documentación las tarjetas, enseguida anular las tarjetas y toda la pesca y ahora pues hacerme el DNI hacerme el carnet de conducir que este mes que viene viajo a menor caer lo necesito todo porque si no voy a poder irme ya tengo horas pedidas y tal bueno, que es una putada y que ayer tenía una contractura en toda la espalda horrorosa encima fui a verla fui a hacer la denuncia a los mosos y la mosa que era una mosa ya me pasó con la denuncia que hice te piden tantos detalles que te dan la impresión de que te están interrogando a ti como si tú fueras el ladrón de todo y dije a ver que vengo a poner la denuncia porque me han robado no hace falta que me preguntes de qué color llevo las bragas ¿sabes? porque solo le faltó eso ya por preguntarme madre mía y eso es la cosa mala de este mes que me ha pasado y que como todavía lo tengo muy reciente pues os lo quería explicar porque hubo gente que me preguntó que si me habían hecho daño que si todo me hizo un poco de daño pues eso acabé un poco de lado bueno, vale ya con el robo que me voy a enrollar mucho jolín que ya sabía yo ahora vamos por los días buenos este sería uno malo de marzo y vamos a ir por los buenos en febrero por supuesto mi día mejor fue el día que fui al palau de la música en un vídeo que hablaba de de regalar experiencias que si me acuerdo lo dejaré por aquí me tendría que apuntar todos los vídeos que digo lo dejaré por aquí porque si no luego me tengo que ver todo el rollo cuando voy a poner las tarjetas me tengo que verme otra vez toda enterita para saber lo que he dicho y no se me escape nada y dejarlo así que si me acuerdo pondré por aquí ese vídeo si no pues lo buscáis y decía que me había regalado para navidad nos habíamos autorregalado un concierto en el palau de la música para ver la flauta mágica de Mozart y me encantó yo la había visto cuando mi hija era pequeña así para una versión infantil y bueno me lo pasé genial yo era en alemán no me enteraba de nada pero primero me había empollado mucho todo el argumento todos los actos todos los personajes y casi como que no te hacía falta entender lo que decían porque ya sabías cuando entraba fulano cuando entraba mengano lo que decían tal el papageno la papagena me encantó porque además me pillé una quinta fila con lo cual estábamos muy cerca el pobre Robert se tuvo que poner las gafas de sol porque ya sabéis que tenés problemas en la vista y los focos le molestaban pero bueno lo disfrutamos muchísimo yo alucino de Mozart era un genio la orquesta lo hizo genial todos lo hicieron muy bien y la que es la madre la protagonista la reina de la noche que es la que canta el área esa tan famosa de a ver si la encuentro por ahí si con el artículo 13 no me lo quitan porque ya lo han aprobado no me quitan no me hacen un strike intentaré poner aquí un pequeño trocito del área esa tan famosa de que dice algo así de perdonarme pero yo no puedo llegar a lo que llega una soprano perdona Mozart por este sacrilegio bueno pues es ese día después nos fuimos a cenar por ahí que hace muchísimo tiempo volvemos a cenar fuera y fue un día muy chulo de febrero y de marzo como día chulo fue pues yo bueno he tenido un día me encontré con mi amiga Lidia y fue muy chulo nos vemos cada tres o cuatro meses y siempre pues es un gustazo y después el día que fui a grabar con Beatriz a su casa que viste los dos vídeos uno en su canal y uno en el mío y bueno me lo pasé muy bien hemos conectado súper bien y tenemos vídeos pendientes porque quedó un maquillaje pendiente y yo tengo pensado otro para mi otro canal que ya se lo comenté a ver si está de acuerdo a ver si podemos coincidir porque ahora empieza el buen tiempo y es un poco complicado pero bueno que fue un día muy chulo también y bueno pues esos son mis días y madre mía lo que llevo de vídeo ya y aún no empieza de productos voy a decir un par uno de ellos perdón es este que ya lo saqué en una compra que también os dejaré por aquí de que hice de varios productos de varios sitios este lo compré en Amazon se llama es de Revlon Unic One Hair Tractament o sea un tratamiento para el pelo para variar y me está gustando la verdad me gusta me lo deja muy suave muy me lo fija al momento después ya no tanto pero que no me lo encrespa nada y a mí me está gustando os dejaré el enlace aquí abajo si me acuerdo y y bueno me gusta y después de este mes lo voy a hacer así junto recibí de Aliexpress varias cosas que pedí de esta marca porque estaba bien oferta buena es la marca Oedo solo he probado un par de ellas he probado una crema hidratante que me mandaron ellos unas muestras de regalo y me gustó muchísimo lo voy a pedir más cuando se me gaste lo que tengo después pedí varias de estas de una mascarilla de bambú charcoal que allí en la foto era negra pero aquí dice tender white musculo natural bambú charcoal essence clean zone de skin bueno para limpiar la piel que es de esas de que estiras que debe hacer un daño horroroso pero no lo ha probado y después esto que también es una mascarilla dorada que es una crema que te pones y estiras pero que no haga mucho daño parece que no porque esta veo que tiene unos cortes así me parece que es como una mascarilla no sé bueno ya os contaré que tal digo favorita aunque no la he gastado porque dos productos que he gastado si que me han gustado si alguien ha gastado de algo de esta marca me lo decís oedo esta es gold black face mask de productos alguno que no me ha gustado pues bueno no me ha gustado los de biocura biocura que compré en aldi el contorno de ojos es súper espeso no me gustó nada creo que ya lo comenté y la crema hidratante es súper fluida y además como para ponerla bien está boca abajo no la he traído aquí pues a la que lo abres ya se te derrama toda porque sé que yo está plana lo que es la tapa y claro está boca abajo porque no la puedes poner encima de un estante y a la que la si la textura bien o sea como te queda la cara pues como una crema hidratante normal y corriente pero es que te te sempaduran las manos luego te sobra no no me han gustado ni una cosa ni otra de biocura de compras el mes pasado me compré fui a Parfois perdón me han dicho que no es Parfois que no es francesa que es portuguesa la casa y que es Parfois y me compré yo siempre digo Parfois no sé por qué al ver la O y la I automáticamente yo estudié francés y hacía el cambio hecho al francés me compré con estos pendientes que no sé si los veis a ver es un trocito de plata y un trocito así de nácar son sencillitos pero a mí me gustan y después me compré estos otros que también son bastante chulos que estos no los he estrenado todavía los dejaré para más cuando va más buen tiempo de momento estos así más colgantes no me los pongo todavía y como cosa que no me ha gustado de diciendo también las cosas malas es que me compré a Wish a Wish o Aliexpress ahora no me acuerdo no a Wish a Wish me compré una mochila que me gustó cuando lo vi mandaron propaganda y me gustó los dibujos que es esta mira es muy bonita es este tipo así es como de de tela fuerte y a mí así para tener cuando vas de un solo color para llevarla estos colores así como mexicanos me gustaban al menos en la foto en la modelo se veían muy chulos pero cuál ha sido mi sorpresa cuando lo he recibido que en todos los bolsillos que tiene no me cabe el móvil tiene uno por aquí que no me cabe el móvil estos dibujos estaban puestos en estos bolsillos enseñaban pero no decía la profundidad aquí tiene otro detrás que tampoco me aquí casi me cabe un móvil más pequeño me cabría pero el mío no me cabe entero y el único que me cabría sería en el principal que está aquí dentro pero acceder a este bolsillo aquí seguro que no me robaban aquí seguro que no me robaban porque porque es que no puedo acceder ni yo bueno la verdad es que no me ha gustado mucho y le he puesto una estrellita solo y le he puesto lo que no me ha gustado porque en ninguna o sea lo tienes que llevar todo menos las llaves que puedas llevar por aquí unos bolsillos pequeños o así lo tienes que llevar todo aquí dentro igual ya digo para que no borroben va bien no sé la probaré un día a ver qué tal pero total que que no me ha gustado así que esto es una cosa de de compras como comida de febrero diré los calzots hice una una receta que también os la dejaré por aquí a ver si me acuerdo de todo lo que os quiero dejar y y es la comida de febrero aquí en Cataluña tanto si vas fuera ya lo expliqué en esa receta yo aquí los hice al horno hice también lo hice en receta pero luego repetí otro día una tortilla y estaban buenísimos y me encantan y de y de marzo pues bueno como comidas un poco especiales que fui a casa de mi madre y me hizo arroz con costilla a la castellana que estaba buenísima y os dejo por aquí os dejaré por aquí ahora después un clip que le hice cuando ella ya lo había hecho que ella explica como lo hizo vale y a mi es uno de sus cuando yo voy a ir a su casa me hace o cocido que ya lo saqué en otro vídeo de favoritos también que salía ella o arroz con bacalao o arroz con costilla es lo que más me gusta de lo que ella hace y cuando voy yo pues siempre intenta hacerme algo así de mi gusto bueno ¿qué está haciendo señora Lumi? bueno en la cazuela he puesto un poquito de aceite es arroz primero es arroz con costilla que decimos nosotros pero tiene algo más a ver en la cazuela he puesto un poco de aceite y he echado la costilla y lo he rehogado en una sartén he sofrito cebolla y tomate y cuando ya estaba sofrito le he puesto un poco de pimentón y lo he juntado todo a la cazuela de la costilla le he puesto agua y nada más y ya está cuando lo he dejado hervir media hora después le he echado el arroz y hervirá otra media hora media hora el arroz no es mucho 20 minutos porque la costilla para que se haga para que se cueza bien tiene que estar más tiempo más blandita y nada más y ya está y normalmente a veces hecha salchichas también exacto pero hoy no tenía salchichas hoy no tenía salchichas y entonces le he puesto a ver mis alfrazones aquí he echado un poquito de carne porque como arroz este trazo de carne porque como arroz no le gustan los huesecillos de la costilla mirad que pelo más blanco más bonito le ha quedado está quedado y delante la señora voy a hacer el agua porque tiene poco agua tiene poco agua y ahora va a añadir un poquito de agua y también le ha echado laurel ajo y laurel muy bien pues nada muchas gracias señor Lumi youtubers pues bueno voy a decir dos youtubers porque como hay dos meses pues voy a decir dos youtubers una es la mamá de Vlad que es una chica que vive en Rumanía está casada con un rumano tiene un niño y aunque se ha puesto el nombre de la mamá de Vlad no es un canal familiar del uso de que todo está basado en el niño o en cosas de maternidad no ya habla de costumbres rumanas de su vida allí además como bueno todo eso pues a mí es que cuando alguien explica costumbres de otros lugares que yo no he podido ir que después de lo que he explicado ahora tengo ganas de ir a Rumanía pues a mí me encantan ese tipo de vídeo y os dejo el enlace aquí abajo y os lo recomiendo mucho una chica gallega majísima y muy apaña muy apaña y digo muy apaña porque hacen cosas que yo me veo incapaz de hacer y de este mes el canal que os dejo es últimamente estoy siguiendo canales temáticos y uno de los unos de los canales que estoy siguiendo son de decoración os lo pondré por aquí y os dejaré aquí el canal porque me gusta mucho además es una mujer que aún ha subido muy rápido y un día que le comenté yo algo sobre la decoración de Menorca hablado de estilo rústico yo le hablé algo se ve que ella tiene orígenes en Menorca y de hecho ha sacado alguna foto cuando ha sacado algún interior ha sacado cuadros de un pintor Menorquín y que yo lo he reconocido enseguida porque yo hice alguna exposición con él y me hizo mucha gracia mucha ilusión y ahora ahora vamos con los libros como sabéis me hice de lo de la caja literaria una caja de suscripción mensual que se llama Bookish que al principio pensé bueno pruebo como no hay permanencia y bueno yo tengo uno a ver qué tal va y tal pero es que no me puedo desenganchar cada mes me lo mandan y me hace muchísima ilusión recibir la caja y a ver qué libro trae como lo presentan súper bien ya hice también un vídeo sobre uno de los no quiero hacer vídeo cada mes porque bueno el vídeo que visteis vosotros presentaba este libro que era del mes de febrero se llamaba Corazón que ríe Corazón que llora de Maris Condé que es una escritora de Guadalupe de la isla de Guadalupe y la verdad es que me ha gustado mucho como está escrito se lee muy sencillo explica es autobiográfico y aunque a mí no me gustan mucho las biografías está muy novelada y explica recuerdos de su infancia y juventud y cómo era ella y cómo evoluciona y todo eso y hay muchas cosas que me sorprenden un día quería hacer un vídeo una hora del té sobre un tema que toca aquí de cómo se ve la vida según la perspectiva de la realidad de cada persona y cómo una persona negra que se ha criado en una isla así ve ella al mundo blanco al mundo al mundo que no era el suyo habitual y me chocó mucho porque yo no lo había visto nunca desde este punto de vista ¿no? la vida y las cosas y bueno está bastante bien no es que sea una literatura que mate pero es muy entretenido y se lee muy fácil y me gustó mucho y luego el mes de eso fue en febrero el mes de no, eso fue en enero me parece que era el mes de febrero me llegó este de Maggi O'Farrell sigo aquí cuando lo recibí puse una foto en Instagram una chica que antes tenía un canal que lo ha dejado Alicia que es una gran lectora me dijo es te gustará porque es una gran escritora es muy buena y después fui a casa de la hija de mi marido la mayor la Ana que es bibliotecaria bibliotecónoma y también tenía dos o tres de ella cuando se lo dije dice si he oído hablar de esta de esta caja de suscripción pero y tenía varios de ella en catalán y gordamente tenía este en catalán que se llamaba bis, bis, bis o sea vivo, vivo, vivo y aquí en castellano es sigo aquí porque son diferentes relatos de momentos de esta mujer o sea que es algo autobiográfico también en los que ha estado a punto de morir y como bueno pues sigue ahí sigue viva y hace poco ha presentado este libro precisamente en Barcelona que yo me enteré después o sea para mí ha sido un descubrimiento una sorpresa y es el que tengo ahora recién empezado y de entrada me he leído nada más tres páginas y me está gustando mucho y este mes de marzo he recibido otro que también lo puse en mi Instagram pero eso ya os hablaré otro día y se está acabando la pila ya bueno series he visto muchas series desde enero hasta ahora he visto muchas unas me han impactado más otras menos unas me han gustado más otras menos entonces os voy a decir un par que me han enganchado bastante como mínimo en el mes de febrero tenía aquí apuntado que ahora cuando he visto el nombre pensaba ¿y cuál es esta? y yo creo que si cuando no te acuerdas bien de una serie cuando ya has visto es que no te ha llegado mucho pero después sí ya me he acordado porque el título ya aunque sea en inglés una ya sabe más o menos de qué va y yo veo eso ¿no? que cuando me preguntan alguien series ¿qué has visto? me acuerdo de las que más me han gustado las otras como que las he visto pero no me acuerdo la verdad como eso si te he visto no me acuerdo pues igual bueno pues vi la de Bloodline Bloodline es una serie con bastantes temporadas que es de una familia Bloodline pues sería línea de sangre es una familia un patriarca y una matriarca con los hijos que adoran a sus padres que les veneran que están todos por ellos es como una gran familia que están puestos en una playa del Caribe los callos por los manglares y todo aquello el sitio es muy chulo y va mucho con barcos y barcas por los manglares y todo eso y según va pasando la historia pues ves que la familia no es tan perfecta no es tan idílica que hay muchos secretos muchas mentiras me gustó la verdad es que me gustó pero es un poco culebrón pero no está mal yo la recomiendo verla la verdad es que porque al final te das cuenta que aquella familia idílica que sale al principio al final de aquello no queda nada y acabo de hacer un spoiler pero es que es así pero bueno veis entre medio son muchos capítulos podéis ver como se desarrolla todo y está muy bien y otro ya que hago de dos meses es la última que he visto que se llama alias Grace que es de época porque añoro mucho la serie Old Under y tengo muchas ganas y ya que ponga la tercera temporada porque me queda en la segunda y tengo muchas ganas entonces me apetecía no ver tantas series de asesinatos ni de thriller ni de todo eso y busqué una así de época y esta la verdad es que me ha gustado muchísimo el otro día además la recomendé a mi hermana porque mi hermana hace patchwork y vino aquí a comer a casa y venía de un festival de Sitges que era internacional de patchwork imaginaros viene gente de todo el mundo expositores de todo venía con sus compritas de sus telas y todo y bueno pues esta serie que me voy de una cosa a otra trata de una mujer que condenan por la muerte de una de una persona de unos jefes unos sirvientes y y entonces hay un médico psiquiatra bueno entonces no sé si eran psiquiatras porque esto se debe desarrollar en el siglo XIX o por ahí yo creo el psiquiatra la va preguntando cosas porque ella tiene como una especie de amnesia y no sabe si lo que dijo en el juicio porque ella está condenada es lo que le dijeron que dijera o lo que ella recuerda entonces él intenta sonsacar y preguntar y mientras todas las entrevistas que le hace ella va explicando toda la historia y salen las diferentes versiones diferentes versiones según de qué personas la suya propia pero que no llegan a saber si es real o es mentira o se lo está inventando o es lo que recuerda etcétera está muy bien y ella va cosiendo todo el tiempo va cosiendo y haciendo colchas porque las colchas que hace tienen su importancia en la serie y está muy bien me gusta mucho me gusta mucho como actúa pues bueno y ahora vamos por algo en random así variado y es que en el mes de febrero me saqué los billetes para Semana Santa yo os he dicho antes que me voy nada al mes que viene pero el mes de febrero ya me los saqué no vamos desde noviembre así que tengo muchísimas ganas de ir no sé cómo estar a la casa porque están haciendo obras nos están haciendo un hotel al lado de la casa tocando han levantado un piso yo miedo me he dado como voy a encontrar y bueno vamos ahora y vamos diez días así que voy a intentar relajarme a ver si nos hace buen tiempo y tengo muchas ganas muchísimas ganas de ir a Menorca aunque esté un poquito desilusionada con eso estoy un poco así a la expectativa y como cosa random de este mes es que ayer justamente ayer recibí un regalito que me tocó un sorteo en el canal de Unte con Manuela yo no suelo participar en los sorteos no sé si lo había dicho alguna vez porque en muchos sorteos muchos son de maquillaje y muchas cosas que yo no gasto entonces no y ya en este caso eran cosas así random mirar en esta cajita tan mona muy wonderful que a mí me va de perlas para guardar cositas y en ella iba esta tacita que esta es de Mr. Putiful que me gusta mucho más que wonderful porque son frases así más cañeras que dice menos mal que nadie escucha lo que pienso pues eso menos mal ahora estoy recopilando preguntas en el facebook y también puse algo en instagram porque quiero hacer un vídeo de que piensa la gente de mí que suponéis de mí que ahora está en boga por ahí ahora en boga yo lo he visto ahora hace poco entre el mundo de youtube y me están diciendo cosas y hay alguna persona que me ha dicho algo así como que me callo más de lo que hablo por supuesto no lo cuento todo aunque cuento mucho y esta taza va como anillo al dedo a eso porque dice menos mal que nadie escucha lo que pienso si hubieran oído esos niños que me quitaron el modelo lo que pensé en esos momentos pobrecicos después había esta esponja tan mona de fresa para lavarse muy chula después había una bolsa de estas de llevar en el bolso para ir a la compra yo ya tengo una pero perdí la funda y esta lleva funda y es de de perritos porque Manuela tiene muchísimos perritos porque perritos de raza porque ya va a concursos con ellos y claro su animal ideal preferido y luego también venía por último este que a mí me encantan también estas cosas ya sabéis de papelería son unos post-ticks diferentes diferentes medidas para anotar cosas pero vienen en esta que lo puedes llevar en el bolso y bueno esto es lo que venía en esta cajita de Manuela y así ya lo digo aquí lo puse en Instagram muchas gracias Manuela por el sorteo me hizo mucha ilusión porque yo cada día estaba diciendo al portero no ha llegado un paquete no ha llegado un poquete porque estaba tardando bastante y lo primero que hice fue abrirlo y porque a mí nunca me había tocado un sorteo y me hace mucha ilusión oye aunque no sean cosas súper valiosas de esas que mandan de súper paletas y maquillajes a mí esto me hace una ilusión tremenda ¿qué más? a ver yo creo que estamos acabando ya porque se está haciendo de noche de ropa de ropa os diré que en el mes de febrero os trené para el palo de la música un vestido os pondré por aquí una foto que no me lo he puesto más aunque me han dicho que era que se puede poner cada día pero yo no soy de vestidos y la de marzo pues fue el pantalón que me quedé el look quiero que me quedé nada más que me quedé al final me quedé aquel que os enseñé al final y ese fue que dije que lo diría diría en el vídeo de favoritos con que me quedaba pues ese fue el pantalón con que me quedé de cosas así que no me hayan gustado de lo que de prendas así por decir algo negativo pues diré lo que no me quede del look quiero que bueno ya viste lo que no me gustaba hay gente que me dice yo no cogería más cajas porque esto es muy caro porque no sé qué yo no tengo obligación de quedarme con nada o sea que yo puedo devolverlo todo no pienso coger ninguna más pero quiero decir que yo no tengo ningún compromiso que si quiero un día me apetece recibir una caja mirarlo grabarlo un vídeo o no probármelo y devolverlo todo pues lo devuelvo todo no pasa nada como logro que hace tiempo que no decía logros es que en febrero quería haber celebrado de alguna manera los tres años en youtube de hecho tenía preparado un sorteo tenía que grabar un sorteo y fue aquella crisis youtubera que me cogí y que dije aquello de pues eso y ahí están las cosas y no sé si lo volveré a grabar porque claro ahí ya hablaba de unos plazos y unas cosas que se ha ido toda la porra y bueno ahora vuelvo a tener muchas ideas pasada la crisis esa yo es que en primavera como que florezco y ahora ya es primavera en el corte inglés también y yo lo noto lo noto en mi ánimo en mi estado de ánimo y en mi dándole vueltas a las cosas pensando y en invierno yo como los osos hibernaría yo lo he dicho alguna vez y es una una mala época para mí y ahora pues vuelvo a estar otra vez aquí activa y a ver si llego al cuarto año que no lo sé y como personas de estos dos meses pues voy a decir dos relacionadas con mi trabajo una fue que fue una cosa mala también que pasó en febrero que ya os lo expliqué que un compañero mío le había dado un infarto le fui a ver ahora hace poco está muy bien ya está en su casa yo le fui a ver que aún no aún estaba aquí en el clínico y sería la persona del mes este mes porque bueno yo nos ha afectado mucho todos los compañeros y estamos todos muy contentos ha sido como un milagro porque ha estado muchos días en coma y ha estado muy mal muy mal muy mal pero se va recuperando poco a poco y bueno el otro día me contaba él que no había visto todavía su niño y que no estaba preparado para verlo porque se emocionaba solo de pensarlo y le habían dicho que no tuviera emociones así que el domingo ya se encontraron se ve y bueno me alegro muchísimo por él por su familia y sería la persona del mes de este mes y del mes pasado es que mi compañera Marta con la que llevaba ocho años trabajando desde que yo estoy donde estoy ahora se jubiló aquel día que celebró la jubilación yo no pude ir porque no me encontré bien aquel día y bueno hemos quedado para vernos otro día pero Marta si tal como me dijiste ahora que estás jubilada tendrás tiempo para ver mis vídeos pues si lo ves te mando un besazo que me has ayudado mucho he sido una gran compañera siempre la he tenido cuando he necesitado algo además cuando entré a trabajar allí mi hija vivía en Laos y era como que yo es una cosa que enseguida la explicas porque como madre estás muy afectada tenía días malos pero es que entonces su hija vivía en Nueva Zelanda y dice bueno al menos somos dos perdón somos dos madres que nos entendemos que bueno también tenía dificultades para hablar con ella por los horarios y estábamos allí ¡ay que me llama mi hija! y lo dejábamos todo y había una complicidad aparte del trabajo personal muy importante y bueno aparte nos conocíamos desde hacía muchísimos años de la universidad aunque no habíamos coincidido trabajando pero llevábamos las dos yo llevo 33 años y llevaba 40 años casi en la universidad y bueno conocemos muchas historias de la universidad que mucha gente joven no conoce y conocíamos a las mismas personas y bueno esa es mi persona del mes de febrero y marzo también y bueno creo que lo voy a dejar aquí porque madre mía estoy afónica no me he traído agua ni té ni nada y estoy afónica al perdonarme si se ha hecho muy largo pues eso pues verlo en dos veces y si no pues no lo veáis yo que os voy a decir que si os ha gustado me regaléis un like que si me conocéis por este vídeo y os queréis suscribir pues os podéis suscribir aquí abajo y espero a las personas nuevas no defraudaros con este y los próximos vídeos que hago porque a veces se suscribe gente y a la siguiente vídeo que subo ya se me desuscriben así que espero que este vídeo no sea de esos porque es de los vídeos más vistos que más gustan a la gente que está ahí siempre a la que doy un abrazo enorme a los que estáis ahí siempre comentando desde hace mucho tiempo que de verdad que os aprecio un montón porque para mí sois ya como de mi familia sé que me apreciáis mucho también y si no dejo YouTube en parte es por todos vosotros así que gracias a todos vosotros los nuevos y los antiguos nos vemos en otro vídeo amigos un beso adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.